Yo les voy a contar hoy cómo lidiar con esas personas que te dejan saber que parece que estás jugando a la tiendita, de alguna manera. Antes que nada, es algo que me cuentan seguido, ¿ok? Si eso te pasa a ti, no eres la única. Me incluyo a mí misma, a mí me ha pasado. Pero hay una cosa que me di cuenta, que cuando yo le hago caso a esos comentarios, ya que sea entrar en la discusión, responderle, sentir el dolor del comentario, sea como sea que estoy interactuando con lo que me están dejando saber, yo estoy dejando que ellos definen mi destino. Estoy dejando el poder en las manos. Mi poder lo estoy regalando a otra persona. Estoy dejando mi poder en manos de otra, ¿ok? Entonces, antes que nada, es importante entender que tú no puedes ser lastimada si tú no lo permites, ¿ok? Una cosa es si tú eres capaz de permitir que entran esos comentarios y definen tus actos y definen tu negocio y tus resultados, también eres capaz de no permitirlo, ¿sí? Si puedes abrir la puerta hacia eso, también la puedes cerrar. Eso no quiere decir que tienes que pelearte con nadie, eso no tiene que decir que tienes que entrar en discusiones, no. Quiere decir que la conexión con tu propio poder interno, tu propio poder de emprendedora, la emprendedora que llevas dentro, la chingona, la mujer de negocios que todas llevamos dentro, le estás dando más atención, le estás dando más poder a ella que a lo que sucede en tu entorno. Y creo que es una de las cosas más importantes que te enseña tener un negocio, especialmente un negocio en línea, que significa tener mucha exposición, es que nadie puede definir quién eres tú, nadie puede decidir si tu negocio es un juego o no es un juego, nadie puede decidir si lo tuyo es un hobby o un negocio, la única persona que tiene ese control real eres tú. Y cuando das permiso a todos los demás de afectar tu humor, tu energía, etc., tú estás agarrando tu control y se lo estás poniendo en sus manos, tú estás agarrando la emprendedora, la mujer de negocios que llevas dentro y se lo estás dando a ellos. Y ellos pueden hacer lo que sea con eso, lo que sea, ¿no? Entonces, tal vez de aquí a mañana no lo vas a dominar, el punto es que empieces hoy, empieces hoy de dejar de permitir que eso te afecta, porque lo único que controlas aquí es cómo tú reacciones a esa situación. Tú no puedes controlar lo que van a decir, tú no puedes controlar que nunca más se van a volver a burlar, no hay nada que puedes decir a una persona para que él o ella deja de pensar, deja de decir o deja de hacerte saber que no cree en ti. No hay nada que puedes hacer. Lo único que sí puedes hacer es decidir qué es lo que tú vas a creer. ¿Sí? Vas a creer en ti misma. Y claro, es más difícil cuando no hay nadie en tu alrededor que cree en ti. Pero hay muchos ejemplos ahí también afuera de gente que todo el mundo los está apoyando y cree en ellos y aún así no lo logran porque no lo creen ellos mismos. ¿Sí? Y el único trabajo que se tiene que hacer es el trabajo interno de yo puedo, yo puedo. Y con que mañana o hoy en este momento te sientes un poquito más capaz que hace cinco minutos, un por ciento más, ya ganaste. Mañana otro poquito. Y así vas avanzando. ¿Sí? Entonces, súper importante que no regales tu poder, que no regales tu buen humor, que no regales tu energía, que no regales nada tuyo a nadie más. De nuevo, eso no quiere decir que tienes que dejar de querer amar o adorar a las personas que no creen en ti. ¡Ah! Esto es un llamado para empezar a comenzar a creer en ti misma. En ti misma como emprendedora, en ti misma como diseñadora, en ti misma como creadora, en ti misma como mujer de negocio que eres, en ti misma como ser humano. Entonces, ese es el trabajo que se requiere acá. No hay nadie que debes decir a nadie más. Solo a ti misma. Ellos no creen en mí, yo sí creo en mí. Así que a partir de ahora, no quiero que dejen su felicidad en manos de otros. No quiero que entren en discusiones con nadie. Ya lo dije, no hay nada que puedes decir o hacer para evitarlo. Cosas que pueden ayudar que puedes hacer, pero en realidad esos son, vienen en segundo y tercer y cuarto lugar. Si alguien te dice algo que te afecta, te lastima, etcétera, no lo logras como no absorber, puedes decir algo como, esos comentarios no me ayudan. O esos comentarios no ayudan a esta situación. Y eso es una forma de decir, o tus comentarios realmente me hacen sentir triste. Digamos, comunicar simplemente la realidad sin entrar en demasiados detalles. Yo lo he dicho a mis hermanos cuando estaban burlando algo. Y luego dije, pues, ¿cómo les decía? Estás juzgándome muy duro. Y cuando decía eso, él se quedaba así de, uy, como que no era su intención de juzgarme duro, ¿no? Pero lograba como expresar exactamente cómo me hacía sentir. Entonces le bajaba un poco. Y sí, pero honestamente, si le bajaba o le bajaba o le aumentaba, nada dependía de eso. Todo dependía de mí, ¿no? Todo lo que yo he logrado es gracias a mí. Puedes tenerlo todo a tu favor y no hacer nada con eso. O puedes tener nada a tu favor y hacer milagros, ¿sí? Todo depende de ti. Tu poder es tuyo y ahí te quiero trabajando. ¿Qué hacen los pros? ¿Ustedes creen que los profesionales no tienen que lidiar con burla? ¿No tienen presión de su familia? ¿No tienen broncas que resolver? Claro que sí. Todos tenemos problemas y asuntos que resolver y gente que nos critica y nos presiona y que quieren un pedazo de nosotros. Todos tenemos eso. La diferencia es que los profesionales no dejen que eso define sus resultados, ¿sí? No permiten, siempre trabajan en no permitir que su poder esté en manos de otros, en la que la opinión de los demás define lo que logran hoy, mañana y pasado. Eso hacen los profesionales. ¿Qué más hacen los profesionales? invierten, invierten en su bienestar mental, bienestar físico, salud, mental, salud, físico, salud, su vida, y en sus negocios. Entonces, invierten en su educación constantemente, invierten en su negocio, ¿sí? Mucha gente dice, ah, no puedo pagar, por ejemplo, tu curso, porque es un gasto que no puedo tener. Mi respuesta es que no es un gasto. No es un gasto. Es una inversión. Una inversión de por vida. Porque lo que vas a aprender no solo te va a servir cuando lo estás aprendiendo en las 11 semanas. No, te va a servir el año que viene, los años siguientes, te van a generar un cambio de mentalidad que va a tener un impacto en cómo ves el mundo, cómo tomas decisiones en tu negocio, en cómo lidias con tu emprendimiento. Estamos hablando de qué hacen los profesionales. Invierten, ¿no? Miden. Eso es otro. Miden lo que acaban de invertir, que invertí tanto, cuánto saco, ¿no? Fracasan. Fracasan. La gente se burla de ellos también. Fracasan una, dos, un millón de veces. Pero, ¿qué hacen? Se levantan y siguen. No permiten que su fracaso define el resto de su negocio. Define el resto de su vida. Define su felicidad. No lo permiten. ¿Sí? Se levantan una vez, dos veces, un millón de veces. No dejen que la opinión de los demás influye en ¿Qué tan rápido me levanto? Me da vergüenza levantarme. Claro, pero lo voy a hacer, de todos modos. Y no dejaron que la burla, las exigencias, las opiniones de los demás definieran su éxito. ¿Sí? Y no es algo que se va con el tiempo, ¿sí? Porque tal vez la burla al inicio no va en serio, es un juego de lo que tú haces. Es el típico al inicio, eso se convierte en otras cosas. Estaba escuchando un podcast de una chica que vende galletas en Nueva York, una tienda que se llama Milk Bar. Ella dice que la presión por mantener su éxito y hacerlo, seguir haciéndolo creciendo y no fracasar es mucho mayor que el miedo que tenía al inicio. Cada semana subimos motivación, tutoriales y estrategias para emprendimientos en línea. Así que no olvides suscribirte por acá y yo te veré la próxima semana. Bye. Hola, suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.